La cultura es muy importante para el municipio de Envigado. Es por eso que desde ya se presupuesta lo que será el Plan Decenal de Cultura que abarca desde 2021 hasta 2031. Las políticas públicas en torno a este tema se harán de manera participativa con proyectos sostenibles a los 10 próximos años. En la fase de mapeo del Plan Decenal de Cultura, se busca conocer y reconocer las dinámicas y actores culturales del territorio. Queremos un Plan Decenal de Cultura que sueñe, que viva el arte y la cultura en nuestro territorio. Los invitamos a que a través de la virtualidad y rompiendo las barreras de toda esta COVID-19 no dejemos de participar e integrarnos en lo que es el sueño verdadero de la cultura y del arte de nuestro municipio de Envigado. La invitación desde el gobierno en Vigadeño es a que los colectivos artísticos y culturales se sumen con sus propuestas en los espacios dispuestos en los talleres de diagnóstico, mesas de trabajo, foros o en la página web decenal.incidelab.edu.co. De esta manera, se construye arte y cultura que beneficiará a los niños, niñas y jóvenes del municipio de Envigado para los años venideros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!